El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Qué ironía Qué ironía Y el amor no entiende de razones Y el amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Qué ironía Qué ironía De seguir manteniendo las relaciones bancarias con nosotros Para ser visto Semejante de fachatez Sospechar Dudar de Rosalía Pacheco Huero Yo les dije que vos Lo llamarías por teléfono mañana Le explicarías Cómo funciona la empresa Y que no hay nada que temer Ha hecho muy bien Yo me encargo Bueno Hasta luego entonces Hasta luego Lías Aquí estoy, no, nina Esto de salir con Doña Rosalía Como te dicen los empleados Ha hecho que me tengan mucho más respeto No digas pavadas, Lías Es en serio, no, nina Es en serio Ana María Sí, señora Ah Estás aquí Al fin, al fin Se fue Sé que era esta última hora, la desgraciada ¿Te dijo algo? ¿Sobre qué? Que le estuve llenando la cabeza Para que no trabaje más Y deje todo a tu cargo Tim No le pidas Pera Salón Anita Anita Hay que tener fe Vos le llevas varios cuerpos de ventaja A los demás Mira, yo te apoyo Con mi 7,7% Perla te dejó Su 30% Y si obtenes El porcentaje de tu abuela Que en este momento Es del 45,5% Estaríamos sumando un total De un 83,2% Si con eso no te sacas el trono No sé quién Ay, por el momento Son todas especulaciones Parece que Rosalía ya se fue Bueno, nos han venido a visitar Ponia, Clay ¿Qué detalles por acá? La duda Creo que va a ser necesario aclarar muy bien los tantos Tenemos que repartirnos el botín Equitativamente Y no sé por qué me pareció que lo estabas olvidando De acuerdo Ana, por favor Permiso, Julio Permiso Bien Vamos a aclarar esto Civilizadamente Simplemente si no todos ... Permiso.